Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Nos encontramos aquí para reflexionar como siempre sobre este libro tan importante. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a mirar un poco la continuación de lo que estuvimos dando en el curso anterior. Vamos a leer esta partecita de este llamado que Dios le hace a Samuel y luego también las consecuencias, que es lo que Dios le va a revelar después desde el versículo 11 en adelante hasta el 18. Volvemos a mirar desde el versículo 6 cuando dice El Señor llamó a Samuel una vez más, él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez, él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy porque me has llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven Y dijo a Samuel, ve a acostarte y si alguien te llama, tú dirás Habla Señor porque tu servidor escucha Y Samuel fue a acostarse en su sitio Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces Samuel, Samuel Él respondió, habla porque tu servidor escucha El Señor dijo a Samuel, mira voy a hacer una cosa en Israel Que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos Aquel día realizaré contra Elí todo lo que dije acerca de su casa Desde el comienzo hasta el fin Yo le anuncio que condeno a su casa para siempre a causa de su iniquidad Porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió Por eso juro a la casa de Elí, jamás será espiada la falta de su casa Ni con sacrificios, ni con oblaciones Bueno, esta partecita es muy interesante, verdad que nosotros miremos un poco Vamos a mirar desde el versículo 6 nuevamente Cómo se nos presenta Habíamos dicho que era rara la palabra del Señor Que no había visión en ese lugar Aquí hay una confrontación también Nosotros decíamos entre el santuario de Siló El santuario de Jerusalén Ahora hay una transición donde el autor sagrado Está haciendo hincapié mucho sobre el santuario de Jerusalén Por lo tanto el santuario de Siló Está siendo, entre comillas lo decimos así Está siendo desprestigiado, verdad, pero para qué Para darle y revalorizar Y dar a entender que Dios mismo eligió, dice Jerusalén Como el lugar donde él se va a manifestar Donde él se va a revelar Y entonces Elí Que ya está ciego Que ya no entiende Que ya no hay visión para él Que él está acostado O sea, todos estos elementos que ya hemos explicado en los cursos anteriores Nos dan a entender y nos van poniendo la base Para que nosotros podamos entender Que después es el santuario de Jerusalén Aquel que tomará protagonismo Santuario de Jerusalén Santuario de Jerusalén El templo donde se centrará El momento o lo esencial de la revelación de Yahvé Lo primordial entonces es el santuario de Jerusalén En el versículo 6 nosotros veíamos El Señor llamó a Samuel una vez más Esta es la segunda vez Él se levantó, fue a donde estaba Elí Le dijo, aquí estoy porque me has llamado Elí le respondió Yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte Esto es lo mismo entonces como en la primera parte Ya es una segunda vez Una segunda tentativa Pero nos vuelve a demostrar el autor sagrado Que Elí todavía no está preparado Al mismo tiempo también Samuel ciertamente Pero Samuel está comenzando Samuel también estaba acostado Recuerdan que la palabra estar acostado Significa justamente estar inactivo Pero cuando él se presenta Porque se levanta enseguida Aquí estoy porque me has llamado Él se va, él se levantó Dice enseguida en ese versículo 6 Él se levantó y fue a donde estaba Elí Le dijo Es decir, hay una respuesta Hay una predisposición de parte de Samuel Y ser rápido Pero sin embargo Elí aún no comprende Aún no entiende Aquí estoy porque me has llamado Le dice Elí le dice Yo no te llamé, hijo mío Vuelve a acostarte Ese vuelve a acostarte Es como decir que Samuel vuelve a la inacción Pero ¿por qué este profeta Está volviendo a la inacción? Justamente porque el director espiritual Entre comillas Aún no llega a captar Aún no llega a entender Si miramos en una forma positiva También dimos esa posibilidad Una interpretación muy interesante Como una aplicación a nuestra vida No es que en el primer encuentro También nosotros ya entendemos todo Cuando una persona viene Te presenta el problema Esta es la situación No es que tenemos aún todos los elementos No es una fórmula mágica No es también una fórmula matemática Que uno aplica simplemente Ante ciertas situaciones Porque cada uno Cada uno somos diferentes Cada uno tenemos problemas Situaciones diferentes ¿Cómo hacemos para confrontarnos En esta relación? Los problemas reales de la vida Sobre todo Los problemas de la familia Los problemas de los matrimonios Los problemas con los hijos Los problemas entre los amigos Los problemas con los vecinos Es decir Nuestra realidad de relación UPEV Y al año de problemas Entonces Por eso hay que entender Hay que comprender Y tenemos que comprender A cada persona Para poder después dar Entre comillas El remedio necesario Volvemos enseguida Con mañan de yarañe Antiguo testamento La revista Chivilta Católica Ha publicado los detalles Del encuentro privado Que mantuvo el Papa Con jesuitas en Kazajistán Fue un diálogo En el que Francisco Desveló que un jefe militar Ucraniano Le pidió ayuda Para acelerar un intercambio De más de 300 prisioneros Y que él intentó Hacer lo posible A través del embajador ruso El Papa también dijo Que no es el momento De visitar Ucrania Y pidió No reducir este conflicto A una guerra Entre buenos y malos De hecho Recordó la reflexión Que le hizo un político Al señalar Que la OTAN Llevaba tiempo Provocando a Rusia Con su expansión También lamentó Que muchos Le acusasen De defender a Rusia Olvidando todo Lo que había dicho Contra la invasión Al criticar el atentado A Daria Dujina Ella era La hija Del colaborador De Putin Aleksharden Dujin Pensó Con la pobre Arragacha Volata en área Pero una bomba Que era Soto el sedile De la máquina Mosca Este encuentro Del Papa Fue con 19 Jesuitas Que están En la región De Rusia Durante la rueda De prensa Previa a la firma De Sport for All Una declaración Conjunta Sobre el deporte Del Vaticano Y otras autoridades Internacionales El subsecretario Del dicasterio Para la cultura Y la educación Explicó Qué esperar Sobre una futura Participación Del Vaticano En unos Juegos Olímpicos La pregunta Que se hacen todos Es ¿Estará en el Vaticano Y la bandera vaticana En la ceremonia inaugural? Debo decir Que esto requeriría Primero La creación De un comité olímpico La creación De este comité Requeriría Varias reuniones Para resolver Cuestiones organizativas Y que después Ese comité olímpico Nacional Fuera reconocido Por el internacional Lo más importante Es que la participación Del Vaticano Sirviera para dar testimonio Eso sí Con un nivel deportivo A la altura Como ha sucedido En el mundial de ciclismo O los Juegos del Mediterráneo El Papa Se ha reunido Con los participantes De la conferencia internacional Sobre refugiados Y migrantes Allí dijo Que es importante Reflexionar Sobre las causas Que empujan A la población A abandonar sus hogares Señaló Que el papel De las universidades Es importante Porque están llamadas A interactuar Con el contexto social En el que se encuentran Esa puede contribuir A identificar E indicar La base Para construir Una sociedad Intercultural En la que La diversidad Étnica Lingüística Y religiosa Se considera Una riqueza En un obstáculo Para el futuro común También pidió Que se estudien Más Las causas Medioambientales Que favorecen Las migraciones Porque la sobreexplotación De los recursos naturales Está volviendo Algunas regiones Del mundo Inhabitables Arambé cumple 20 años En los cuales Han realizado Más de 80 proyectos Centrados en la educación Y formación de personas En unos 20 países Del África subsahariana El nacimiento De esta iniciativa Es bien curioso Fue durante La canonización De San José María Escribá de Balaguer Fundador del Opus Dei Entre los peregrinos Que vinieron A la canonización Se hizo una recogida De fondos Para distribuir En varios proyectos Sociales de África La cuestión Es que pensábamos Que tras la canonización Esa iniciativa Terminaría Pero luego Gracias a la generosidad De tantas personas Pudimos seguir adelante Y ahora hasta Tenemos siete comités De Arambé Distribuidos por todo el mundo Los 20 años De Arambé Se celebraron en Roma Hasta aquí Viajaron algunos Trabajadores De sus iniciativas Como Ito De Nigeria Para su región Fue clave La visita que hizo El Beato Álvaro Del Portillo El sucesor De San José María Al frente del Opus Dei Cuando nos visitó El Beato Álvaro Sintió que había Que hacer algo Emprender iniciativas sociales Y se decidió Que una de las áreas Más necesitadas Era la médica Porque aquí La sanidad Está en muy mal estado Así que en 1993 Empezamos un hospital Teníamos tres o cuatro camas Y poco a poco Gracias a la ayuda De mucha gente Conseguimos llegar a 52 Esperamos seguir creciendo Para ayudar a más personas El objetivo de Arambé Es conseguir que África Pueda depender de sí misma Por eso es clave Invertir en educación Y dedicar tiempo A encontrar socios locales En los que apoyarse Los avisos de crisis en África Realizados por parte de la ONU Son constantes Es uno de los continentes Más castigados Por el hambre Las enfermedades Y la violencia Por una parte En la base Está la idea De la educación Es decir Ayudar a las personas A mejorar su propia situación Les ayudamos a nivel laboral Porque promovemos El autodesarrollo Y también les ayudamos A nivel humano Para que desde un punto De vista humano Tengan una vida más digna Mantenemos una relación Muy estrecha Con nuestros socios En África Trabajamos a su lado Nos ayudamos mutuamente Arambé en su ágil Y quiere decir Todos juntos Juntos encontramos Las soluciones Entre los proyectos Promovidos por Arambé Hay hospitales en Nigeria Y República Democrática del Congo Becas de estudio Para mujeres en Kenia O ayuda A los pequeños agricultores En Camerún Niños, niños Les invito a participar De nuestra catequesis De todos los días Aprendiendo con Jesús Desde las 18 horas Nos encontramos Por YouTube No se olviden Queridos niños Que Jesús A través de su palabra Nos enseña Tantas cosas lindas Y ustedes No se olviden De suscribirse Y de activar La campanita Nos vemos allí Queridos niños Aprendiendo con Jesús Les invito a participar De nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Nos encontramos Todos los domingos A las 15 horas Por YouTube Allí participamos Y encontramos A jóvenes Venidos de distintas Latitudes De nuestro país Con sus ideales Con sus proyectos Con sus actividades Con sus esperanzas Y principalmente Con sus testimonios De vida Les invito A acompañarnos Todos los domingos Por YouTube Jóvenes para los jóvenes En familia Queridos amigos Les invito a todos A participar De los cursos bíblicos Ñandellarañe Antiguo Testamento A través de YouTube Visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe Antiguo Testamento Y les invito a todos A suscribirse Y a activar La campanita Nos vemos allí Ñandellarañe Antiguo Testamento Esta enfermedad Tiene mucha fuerza Y la soledad Ya tocó mi puerta Siento que estoy solo Que todos se han ido Ya no puedo más Con esta tormenta Pero estoy confiado Porque tengo fe Fe que me acompaña Con la que venceré La fe de María La fe de Abraham La que me levanta Y me hace gritar Y cantar Que tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Que tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Mucho más fuerte Mucho más fuerte Mucho más fuerte En las tempestades Y en mi soledad Tú eres más fuerte Pero estoy confiado Porque tengo fe Fe que me acompaña Con la que venceré La fe que me ayuda Para conquistar Para mil barreras Poder derribar Poder derribar Y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Y es que tú eres más fuerte Que cualquier problema Mucho más fuerte En las tempestades Y en mi soledad Y en mi soledad Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Y es que tú me enseñaste A no tener miedo A confiar en ti Jesús Tú me mostraste Que todo lo puedo Si te tengo a ti Tú te entregaste En una cruz Moriste por mí Y resucitaste Y resucitaste La tumba no pudo Tu poder resistir Porque tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela esta vida Tú eres más fuerte Dice la palabra de Dios En Isaías 41.10 Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré Te sostendré Con mi diestra victoriosa Definitivamente Tú eres más fuerte Queridos amigos Seguimos con Yandilla Araña En Antiguo Testamento Estamos reflexionando Sobre este hermoso libro De Samuel El primero de Samuel Capítulo 3 Leíamos desde el versículo 6 El Señor llamó a Samuel Una vez más Él se levantó Fue a donde estaba Lile Dijo Aquí estoy porque me has llamado El Lile respondió Yo no te llamé Hijo mío Vuelve a acostarte Le envía de nuevo A la inacción Es decir Aquí no pasa nada Seguimos igualito O sea que es interesante Ahí la mañana Estamos pedidos Una primera vez Le mandas a la inacción Una segunda vez El Señor Sigue insistiendo Viene a la conciencia Nos llama Nos dice Pero si ese director espiritual Tampoco No está abierto No conoce Si es como Elí Así que tiene un poco Ya los ojos cerrados Ya no hay revelación Ya no hay visión Ciertamente Que lo único Que sabe hacer En este momento Es mandar de nuevo A la inacción Y le vuelve A Samuel Le dice justamente Vuelve a acostarte ¿Te dejo de qué? En el 7 Samuel aún no conocía Al Señor Y la palabra del Señor Todavía no le había sido revelada Esto nos deja claro ¿Verdad? Entonces ¿Por qué Samuel Va varias veces E insiste Y va corriendo? Primero es una obediencia Es interesante Segundo Se pone también En manos De un director espiritual Se pone en manos De alguien Que le tiene que orientar Desde el punto de vista De una reflexión espiritual Esto es esencial Y fundamental Porque Entonces Samuel no conocía Al Señor Y la palabra del Señor Todavía No le había sido revelada No es que nosotros Conocemos ya todo No es que nosotros Ya estamos ahí ¿Verdad? Todos maduros Todos hechos Sino que necesitamos También de experiencia Necesitamos también De camino Para llegar A lo esencial Y lo fundamental Samuel No conocía al Señor La palabra del Señor Todavía No le había sido revelada No le había sido revelada Versículo 8 Nos dice El Señor Llamó a Samuel Por tercera vez Ya es la tercera La vencida Ya es la vencida Esto también es importante El hecho de ser llamado La insistencia El buscar El decir Vuelve a llamar Vuelve a insistir Por tercera vez Entonces Samuel Que se levanta ¿Verdad? Fue a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Porque me has llamado Aquí estoy Porque me has llamado Entonces Elí Comprendió Que era el Señor El que llamaba Al joven Y dijo a Samuel Ve a acostarte Y si alguien te llama Tú dirás Bueno Aquí Hay elementos Interesantes Ya que encontramos Que cambia un poquitito De esa primera Y segunda Respuesta De parte de Elí El Señor Llamó a Samuel Por tercera vez Él se levantó Como siempre Responde Agilidad Prontitud Fue a donde estaba Elí De nuevo Qué interesante también El hecho De que nosotros Nos ponemos En manos Entre comillas De los hombres Es decir Nosotros necesitamos ¿Verdad? De ese acompañamiento Humano A través De esos Que están Con nosotros Dios se nos da A conocer A través De las personas Que nos acompañan Dios se nos da A conocer A través De ese Que camina Con nosotros Entonces Él se levantó Fue a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Porque me has Llamado Entonces Elí comprendió Que era el Señor El que llamaba Al joven Era el Señor El que llamaba Al joven A veces ¿Cómo comprende? A veces ¿Cómo comprende? ¿Cómo comprende? ¿Cómo comprende? Por fin La tercera La vencida Ya es Agüe Toda la experiencia Todo el camino Que también Él hizo No es que estamos Devalorizando ¿Verdad? Todo el trabajo Y todo lo que Él pudo haber hecho Pero Ahora También sabemos Que llega un momento En que nosotros Podemos Después de un lindo Trabajo Después de un lindo Camino Podemos también Anquilosarnos Que nosotros Que nosotros En nuestro caminar También podemos Quedarnos Y eso es lo que Aquí nos quiere Mostrar Y nos quiere decir Aniquí 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 Peñán Quiloságinate Peñán Al pueblo Al pueblo A la gente A ese que está Con ustedes Y le está Preguntando Le puedan dar Una respuesta Importante Volvemos Enseguida Con Mañan de Yarañe Antiguo Testamento En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con Pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera Calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Capitán Vado Ciudad De Luque Amigos De Ñandeyara Ñe Les invito A participar Todos los días De la Santa Eucaristía A las 6 De la mañana Por nuestra Plataforma Youtube Ñandeyara Ñe Vamos a Escuchar La palabra De Dios Y fortalecernos Con el mensaje De amor Del Señor Vamos a Renovar Nuestra vida Y sobre todo Vamos a Caminar Con el cuerpo Y la sangre De Jesús Que nos Alimenta Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Ñandeyara Que el Señor Jesús Les bendiga Y multiplique Su generosidad Queridos amigos Quieren conocer Los libros Del Nuevo Testamento Les invito A través De nuestra Biblioteca Digital Por Youtube El Nuevo Testamento Ya hemos desarrollado Los libros De San Marcos San Mateo Y ahora estamos Comenzando El libro De San Lucas Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Nos vemos Allí Paraguay Se une en oración A otros países Que estarán Orando El Rosario En una fecha Especial El Rosario De Hombres Valientes Invita Al Rosario Mundial Por la Humanidad Sábado 8 de Octubre En la capilla Del predio Del Laboratorio Lasca En Avenida Pastora Céspedes San Lorenzo Invitamos A los hombres De todas Las edades Y a sus familias ¿Sabes cómo murió La Virgen María? La Virgen María Ha sido la mujer Más bienaventurada De todos los tiempos Llevó durante nueve meses Al Hijo de Dios En su vientre Lo vio crecer Fue testigo De sus milagros Y enseñanzas Sufrió durante Su pasión Y muerte En la cruz Y tuvo el gozo De verlo resucitado ¿Te has preguntado ¿Qué pasó con ella Después de que Jesús Ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta La Biblia Es que estaba Con los apóstoles El día de Pentecostés Pero ¿Qué pasó después? San Juan de Amaceno Un gran santo Y doctor De la iglesia Nos da Una hermosa respuesta Según él La madre de Dios No murió De enfermedad Porque ella Al no tener Pecado original Ya que fue Concebida Inmaculada No tenía Que recibir El castigo De la enfermedad Ella no murió De ancianidad Porque no tenía Por qué envejecer Ya que a ella No le llegaba El castigo Del pecado De los primeros padres Envejecer Y acabarse Por debilidad Ella Murió De amor Era tanto El deseo De irse Al cielo Donde estaba Su hijo Que este amor La hizo morir Unos catorce años Después de la muerte De Jesús Cuando ya había Empleado Todo su tiempo En enseñar La religión Del Salvador A pequeños Y grandes Cuando había Consolado A tantas Personas Tristes Y había Ayudado A tantos Enfermos Y moribundos Hizo saber A los apóstoles Que ya se aproximaba La fecha De partir De este mundo Para la eternidad Los apóstoles La amaban Como a la más Bondadosa De todas las madres Y se apresuraron A viajar Para recibir De sus maternales Labios Sus últimos consejos Y de sus Sacrosantas manos Su última bendición Fueron llegando Fueron llegando Y con lágrimas copiosas Y de rodillas Besaron Esas manos Santas Que tantas Veces Los habían Bendecido Para cada Uno de ellos Tuvo la excelsa Señora Palabras de Consuelo Y de esperanza Y luego Como quien se duerme En el más Plácido De los sueños Fue ella Cerrando Santamente Sus ojos Y su alma Mil veces Bendita Partió A la eternidad La noticia Cundió Por toda La ciudad Y no hubo Un cristiano Que no viniera A llorar Junto a su cadáver Como por la muerte De la propia madre Su entierro Más parecía Una procesión De pascua Que un funeral Todos cantaban El aleluya Con la más Firme esperanza De que ahora Tenían Una poderosísima Protectora En el cielo Para interceder Por cada uno De los discípulos De Jesús En el aire Se sentían Suavísimos Aromas Y parecía Escuchar Cada uno Armonías De músicas Muy suaves Pero Tomás Apóstol No había Alcanzado A llegar A tiempo Cuando arribó Ya habían Vuelto De sepultar A la Santísima Madre Pedro Dijo Tomás No me puedes Negar El gran Favor De poder Ir a la Tumba De mi Madre Amabilísima Y darle Un último Beso A esas Manos Santas Que tantas Veces Me Bendijeron Y Pedro Aceptó Se fueron Todos Hacia el Santo Sepulcro Y cuando Ya estaban Cerca Empezaron A sentir De nuevo Suavísimos Aromas En el Ambiente Y armonías Musicales En el Aire Abrieron El sepulcro Y en vez Del cadáver De la Virgen Encontraron Solamente Una gran Cantidad De flores Muy Hermosas Jesucristo Había Venido Había Resucitado A su Madre Santísima Y la Había Llevado Al cielo Esto Es Lo que Llamamos Asunción De la Virgen Y ¿Quién De Nosotros Si tuviera Los poderes Del Hijo De Dios No hubiera Hecho Lo mismo Con su Propia Madre Queridos Amigos Seguimos con Yande Yarañ En Antiguo Testamento Estamos Reflexionando Desde el Capítulo 3 Del primer Libro De Samuel La vocación De Samuel El Señor Llamó A Samuel Por tercera Vez Él se Levantó Fue A donde Estaban Y dijo Aquí estoy Porque me has Llamado Hasta ahí Entonces De nuevo El llamado De Dios La respuesta De Samuel Siempre Prontitud Agilidad Lleva Ajoño Presenta Aquí Está el aspecto También humano Aquí está El aspecto De lo que Nosotros Entendemos Como Propuesta ¿Verdad? Del Evangelio Que siempre Nos da Es decir De la palabra De Dios De la buena Noticia De que Dios nos llama Nosotros Respondemos Y lo hacemos ¿A través De quién? Para conocer La voluntad De Dios A través De nuestra Historia A través De intermediarios A través De la familia A través De las personas A través De tu director Espiritual A través Del sacramento Y allí Es importante Es importante Cómo Nos está Mostrando Este misterio De encarnación Porque cuando La encarnación Encarnación Quiere decir Que en nuestra Propia historia Encontramos Ese camino De salvación Encarnación En nuestra historia En nuestro mundo En nuestra realidad En nuestro lenguaje Para poder salvarnos ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que Nos está pidiendo? ¿Cuál es su mensaje? Y entonces Aquí Y cuando le vuelve a llamar, aquí estoy porque me has llamado, le dice de nuevo Samuel a Elí. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven. Tercera la vencida. Entonces Elí, la insistencia, la búsqueda, el golpear continuamente. Va, digo, a menos, ya lleva. Te mandé de nuevo a la inacción. Segunda veo, va, digo, ayer, pero todavía no hay una decisión. Te dejó, te dejó, y no, inacción todavía. Ahora viene el tercero. Elí entonces comprende que era el Señor el que llamaba al joven. Y entonces le dijo a Samuel, ve a acostarte y si alguien te llama, tú dirás, habla Señor porque tu servidor escucha. Aquí ya está la fórmula, queridos amigos, que cada uno de nosotros tiene que conocer. Cuando le dice, ve a acostarte. Por una parte es todavía inacción, pero queda, a pesar de que hay todavía una inacción, aquí podemos entender esta inacción, no como un deseo de dejar allí anquilosado, ¿verdad? Y entonces, sino que más bien como una espera, como una predisposición siempre, pero vamos a estar todavía en inacción. Porque si estás con él, oye, 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 elío, 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 elío y elío, se verán de albic 126язos. No, por eso es que es importante, tranquilo, y por eso le está diciendo de nuevo, tercera vez más eso es, si alguien te llama tú dirás, ahora sí, entonces vamos a hacer también un discernimiento y vamos a estar atentos, aquí hay muchas cosas que nos pueden ayudar a entender, quiere decir que nosotros en esa paz, en esa tranquilidad, en esa serenidad, ya vamos a tener el oído siempre atento, porque al final de cuentas destruimos muchas cosas, porque hay que entender y hay que saber la realidad donde estamos metidos y cómo tendríamos que hacer, y entonces sí, si alguien te llama tú dirás, si alguien te llama tú dirás, habla Señor porque tu servidor escucha, ahí sí, entonces nosotros aquí podemos dar el paso, habla Señor porque tu servidor escucha, Samuel fue a acostarse en su sitio, esto también nos ayuda a nosotros para que podamos aprender, para que podamos conocer, para que podamos dar saltos, pero saltos muy importantes, en el sentido de que nosotros podemos caminar de acuerdo a la propuesta del Señor, caminar de acuerdo a la propuesta de Dios, volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús, desde las 18 horas nos encontramos por YouTube, no se olviden queridos niños, que Jesús a través de su palabra, nos enseña tantas cosas lindas, y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita, nos vemos allí queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube, Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país, con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Aprendiendo con Jesús! ¡Aprendiendo con Jesús! Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, viene nuestro encuentro Ubatá, Ñandellara, luz, ¿verdad? Que ilumina nuestro sendero. Esa caña de Emba. Esa valla y cóvara. Hoy leemos, como siempre, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Capítulo 3, del 1 al 5. Ñandellara, Gálatas, insensatos, ¿quién los ha seducido a ustedes ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Una sola cosa quiero saber. ¿Ustedes recibieron el espíritu de las obras de la ley o por haber creído en la predicación? Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el espíritu para acabar ahora en la carne. ¿Habrá sido en vano que recibieron tantos favores? Ojalá no haya sido en vano. Aquel que les prodiga el espíritu y está obrando milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿O por qué han creído en la predicación? Queridos amigos, Pablo que insiste mucho en este aferrarse a Jesucristo. No es simplemente la ley por la ley la que nos salva, queridos hermanos. Y así muchas cosas, muchas pequeñas normas o leyes, que en el fondo, en el fondo, no son lo sustancial, lo elemental y lo esencial de la vida cristiana, queridos hermanos. Pablo, ¿ustedes acaso fueron salvados por una ley? No, por la predicación del evangelio, que significa una adhesión total en la mena a Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros podemos vivir, entre comillas, ciertas leyes, pero sin embargo, no por eso nosotros estamos fuera muchas veces del pecado. Lo importante es aquí una adhesión personal, existencial a Jesucristo, que es el que verdaderamente nos salva, el único salvador de nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día. En ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor el matrimonio. Es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios. Prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios. Prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio. Porque no es simplemente un rito. Atención, toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades, preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. ¿Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio? En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso, tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio. Porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble. Pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. ¡Nos vemos allí! Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. La vocación que encontramos aquí de Samuel. Dios que le llama a Samuel. Decíamos desde el versículo 8, El Señor llamó a Samuel por tercera vez a Yaeguri. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy porque me has llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven. La tercera, la vencida de Yaeguri. Primera de Nañantendehuazúi. Segundo, Nañantendehuazúi. Tercero, Abeña. Ya comprendemos. Hay dos acostarse anteriores que nosotros podemos entender como una inacción total. Todavía porque no le dice. Pero en la tercera, le envía de nuevo a acostarse. Pero es como una inacción que en el fondo, en el fondo le está hablando, le está diciendo, Si Dios te llama o si alguien te llama, Aquí entonces tú dirás, Habla Señor porque tu servidor escucha. Habla Señor porque tu servidor escucha. Esa la año importante es una laña de la Nándomía. Primero la palabra de Dios que nos llama, Primero un Dios que actúa, Primero un Dios que viene a nuestra historia. Porque la gente no tiene ahí. 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 Como que estamos esperando ahí. O alguien que se te aparezca para que te diga lo que tienes que hacer. No, la gente no tiene. La gente no tiene. lo que dice uno conciencia uno de los pies fue el que le hicieron para que lo hicieras como si te pones para que lo hicieras como una sola manera y me imagina si te pones que te pones que te pones y quieres comprometerme con Dios en tu alma y que te pones el amor Entonces, queridos amigos, eso es lo que aquí está queriendo decir, ¿verdad? Cuando Elías, perdón, Elías, el sacerdote, aquí le está diciendo a Samuel, pero ya no es en una inacción, sino que si alguien te llama, tú dirás. Quiere decir que tiene que estar atento, si alguien te llama. Habla, Señor, porque tu servidor escucha. Esta frase es muy importante y eso tenemos que acuñar, es decir, tenemos que hacer parte de nuestra vida. Tenemos que memorizar, tenemos que conocer, tenemos que meterlo. Habla, Señor, porque tu servidor escucha. Habla, Señor, porque tu servidor escucha. 500 veces ya repetían, habla, Señor, porque tu servidor escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. Y entonces ahí viene el versículo 10 que es tan importante como conclusión de esta primera partecita. Entonces vino el Señor, se detuvo, llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Él respondió, habla porque tu servidor escucha. Aquí en este versículo 11 encontramos algunos elementos importantes. Viene el Señor, viene el Señor. Primera cosa, quiere decir que el guía espiritual, quiere decir que el guía espiritual, quiere decir que Elí, ahora por fin comprendió, le da las indicaciones necesarias. No, aquí hay que hablar, ciertamente de acuerdo a la experiencia, proponer lo que es el Evangelio, la buena noticia del Señor, pero luego proponer sobre todo el hecho de que puedas caminar en la libertad, donde nosotros podamos tomar las decisiones. El arma necesaria, los instrumentos necesarios para poder tomar las decisiones y hacer el camino que ellos tienen que hacer. Y bueno, es lo que justamente aquí, cuando le dice, ve a acostarte y si alguien te llama, tú le dirás. Habla, Señor, porque tu servidor escucha. Cuando hay malos en dudas, cuando hay malos en dudas, tu servidor escucha. Cuando hay otro, cuando hay otro, cuando hay otro, porque hay un camino espiritual, hay un camino espiritual, hay un camino espiritual, y te llamaba, ve a ser, ve a ser abuela, ve a ir, ve a ver, ve a monjita, ve a ser amigo, ve a ser angiru, Y entonces, cuando nosotros estamos diciendo aquí, habla Señor porque tu servidor escucha, quiere decir que nosotros estamos tomando una actitud de apertura, una actitud de escucha para saber lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Y vamos a continuar ciertamente con la palabra del Señor. Vamos a fortalecernos siempre con la gracia de Dios. Lo importante ahora, que así como Samuel, después de haber escuchado todo ese camino que se le propone de Dios por medio de Eli, ahora él está asumiendo su responsabilidad para responder a ese llamado de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.